Para sumar o restar fracciones heterogéneas, es decir con denominadores diferentes, el método práctico es así. Primero multiplicamos todos los de abajo, 8 por 7 por 10, que multiplicando sale 560, viene por acá. Ahora, primero para esta fracción, imaginamos que no está el número de abajo y multiplicamos este de arriba con los demás que estén debajo, o sea 1 por 7 por 10, que multiplicando sale 70, así que es 70 por aquí, baja el más. Ahora, igualito para la segunda fracción, o sea para esto, imaginamos que no está el de abajo y multiplicamos este que está arriba con los demás de abajo, o sea, 8 por 2 por 10, sería 160, así que ese es 160 por acá. Ahora, baja el menos y hacemos lo mismo de nuevo acá, imaginamos que no está el número de abajo y multiplicamos esto que está arriba con los demás que están abajo. 8 por 7 por 3, 8 por 7 es 56 y ahora 56 por 3, 168, así que 168 por acá. Ahora, aquí arriba, primero 70 más 160 es 230 y a eso le restamos 168 y queda 62 nada más por acá y debajo 560. Ahora, vamos a simplificar, es decir, mitad y mitad y todo eso, ¿no? Primero, como ambos números terminan en cifra par, podemos sacarle mitad o en otras palabras dividirlo entre 2 a ambos. 62 entre 2 es 31, 560 entre 2 es 280. ¿Se podrá seguir simplificando más? No, ¿verdad? 31 es un número primo, solo puede ser dividido entre el mismo 31, pero abajo si lo divides entre 31 verás que no sale exacto. Así que, por eso, ahí termina. Así que la respuesta sería 31 sobre 280. ¡Respuesta! 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 ¡Respuesta!